bienvenido como estas en este video vamos a ver como vas a encontrar tu enlace de afiliado el enlace que le vas a dar a las personas para que se registren y queden dentro de tu equipo vas a la página al enlace que encuentras acá arriba officebuilder.es para que te aparezca en español y aquí pues ingresas tus datos los mismos que pusiste es para que puedas entrar las veces que tú quieras a tu oficina en build world ingresa tus datos para poder entrar yo estoy usando la computadora así es de que lo puedes hacer utilizando también tu celular entonces te va a aparecer una página como esta la página principal de build world y lo que vas a hacer es buscar la sección en donde dice la que dice build world business negocios vas ahí y buscas la opción en donde dice materiales promocionales haces clic ahí ok y de aquí vas a la sección en donde dice categoría en donde dice categoría le das clic ahí y vas en donde dice página de pagos le das clic ahí acá tienes acá te aparecen los los diferentes enlaces que tú vas a promover o que o que tienes para promover ahí está un paquete para usar solamente solamente herramientas de build world un paquete de 9 con 90 centavos y este es el enlace que tú necesitas para para que las personas queden dentro de tu equipo tienes el enlace el de 50 dólares que es el que nosotros utilizamos para para obtener ganancias para poder referir personas este es el enlace que tú necesitas que está muy largo y acá tienes el de 30 dólares es otro paquete que con el que no puedes ganar dinero solamente para personas que solamente quieren usar las herramientas de build world pues tienen cada paquete trae sus herramientas y pues por eso es el precio de cada paquete es el precio por las herramientas que ellos necesitan tienes un enlace para promover una prueba por 7 días para que se la des a personas que quieran probar las herramientas o conocer el sistema de build world pues les puedes dar este enlace y tener una prueba gratis por 7 días entonces el enlace que tú necesitas es el de 49 con 90 que lo encuentras acá entonces lo que vas a hacer tú es que vas a copiar este enlace todo todo si le das clic ahí se copia mira ahí dice copiado se copia en automático se copia solo o si es que no se copia en tu computadora pues lo puedes copiar y después lo puedes pegar ves que ese enlace que te da build world está muy largo entonces cuando tú seleccionas el enlace que tú vas a necesitar vienes acá esta opción es para que tú puedas cortar el enlace y pueda ser un enlace más corto para que no sea muy largo para que lo compartas entonces le das clic ahí no estoy muy seguro si se hace automático cuando le das clic ahí o lo tienes que pegar le das clic a ese botón y te lleva a otra página o te pone otra barrita en donde tú lo pegas y después le das a cortar pero se puede cortar para que no esté muy extenso no esté muy largo este enlace cuando tú se lo des a una persona que está lista para ingresar a tu equipo después de que tú cortas el enlace te va a aparecer un enlace más corto como este mira como el de google este que dice así google entonces cuando la persona le da clic a ese enlace ya se va a tu a tu formulario ya tu formulario